¿Qué dices? Un placer, un lujo recibirlo, caballero. Contaron un montón, digamos. Ya podríamos todo. Saludos, muchas gracias. Sí, hasta luego. Bueno, siempre está bueno venir y hablar de la actividad de los gimnasios y lo que nosotros hacemos dentro de la Cámara aporta a la vida saludable, a la vida de estar en movimiento y demás. Cámara que viene elaborando hace un montón ya, hace varios años. Sí, hace muchos. Desde marzo de 2005. Ah, ya tiene un recorrido importante. Es una de las organizaciones en el rubro de gimnasios más viejas de Argentina. La mayoría se formaron más o menos por ahí. Tenemos el privilegio, por supuesto, con altibajos, con momentos de que había poca participación y ahora estamos en un momento de muy buena participación de los colegas dueños de gimnasios de Paraná y el ámbito metropolitano de Paraná y también formando parte de la Federación Argentina de Cámara de Gimnasio de Cámara de Gimnasio. Somos socios fundadores. Y bueno, estamos en un momento de mejorar la vida comercial, profesional que nosotros hacemos con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, de las ciudades, digamos, por intermedio de la vida física. Y claro, en este contexto, la historia del Expo Gimnasio, ¿no? ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Con qué se va a encontrar? La gente que va a los gimnasios son ya nuestros aliados, nuestros socios y a ellos es como, les va a servir para seguir viendo qué es lo que hay y disfrutando de lo que ya los convencimos que hay que hacer, que es estar en movimiento. Claro, claro, claro. No sé, hacer una clase grupal de baile, de zumba, para la gente que ya hace zumba, está buenísimo. Pero nosotros apuntamos con este tipo de actividades a convencer a que más gente vaya a los gimnasios. Esa es un poco nuestra temática, poder convencerlos de que está bueno estar en movimiento y hacer actividad física en lugares que van a estar contenidos, seguros, de forma profesional. Y aparte también se me ocurre, sirve para romper un poco los prejuicios que tiene la gente que no quiere acercarse al gimnasio porque solamente lo asocia con el sufrimiento, con ir a hacer, ¿para qué quiero ser? Yo no quiero ser ningún pato vica a esta altura de la vida. Y hay un montón de otras cuestiones. O a una franja etaria también. O a una edad de para hablar. Yo soy un, por ahí hasta canso cuando repito, porque todo el tiempo estoy diciendo eso. El sedentarismo en Argentina está, según la última encuesta de factores de riesgo previo a la pandemia, está en el 62%. Es decir que los gimnasios hemos hecho un mal trabajo, porque no logramos convencer a tanta gente todavía, no somos los únicos que tenemos que convencer, ¿no? Claro, claro. Pero queda todavía mucho trabajo por hacer. Y una de las cosas que hay que hacer justamente es esa, desmitificar de que el gimnasio se la pasa mal, de que hay que ir a hacer fuerza, que hay que ir a entrenar. Los gimnasios hacen rutina, yo la odio, la palabra rutina, porque los queremos convencer de que es algo divertido y va al gimnasio y le hago un papel que dice rutina. Ya arrancamos mal, ya arrancamos mal. Arrugamos una rutinita. Ya se instala la idea de lo rutinario, viniendo de la palabra misma. Las palabras son horribles. Algo aburrido ya son horribles. Bueno, eso es parte de por ahí la comunicación, que siempre va cambiando en los mercados. El gimnasio en Argentina es un mercado nuevo, tiene no más de 35 años, es nuevito. Y eso yo creo que mientras más gente está ligada a que la actividad física va de otra manera, hay que ir a pasarla bien a los gimnasios. Y ese prejuicio, mientras más rápido se rompa, y los gimnasios también hagamos las cosas bien de hacerlo de otra manera, el 62% va a cambiar. Me sorprendió mucho ese número. Yo pensé que era mucho menos la gente de 62% en el país. De acuerdo a lo que uno puede palpar, por ahí que cada vez más gente se ha volcado, de actividad física, sin embargo, el número de gente que no hace ejercicio, digamos, sigue siendo alto. Estamos en mitad de tabla en América, pero igual es un número malo. comparado inclusive con países desarrollados, Estados Unidos está en el 70%, por ahí. Es decir, en el continente no estamos mal, Brasil está muy bien, pero bueno, maneja números menores que nosotros. ¿Cuánto? Diego, vos decías, con la cámara vienen ya teniendo muchos años de trabajo, desde el 2005 hasta la fecha, pero recién ahora hacen esta primera expo. ¿Antes habían quizás tenido la iniciativa o la idea y no lo pudieron concretar la pandemia quizás en el medio, o no podían quizás concretarse y poner todos el granito de arena para empujar para el mismo lado? De todo un poco. Hemos hecho para la cámara, siempre miramos mucho en el porcentaje, ya que estamos hablando de porcentaje, siempre hemos hecho más cosas para adentro de los gimnasios. Es decir, capacitaciones para los profesores, capacitaciones de seguridad, hacemos uno o dos al año, capacitaciones para los que somos directores o gerentes de los gimnasios. Es decir, siempre hemos hecho eso y terminamos por ahí sumándonos en alguna muestra, haciendo alguna cosa para mostrar un poquito. Esta sería la primera vez que juntamos tres cosas de las que veníamos haciendo. Damos charlas de capacitación, inclusive una de RCP, que es muy importante. Mostramos lo que cada gimnasio particularmente va a hacer en stands y en distintas cosas. Dentro de la expo. Y también damos las clases, que es lo que habitualmente hacíamos para cuando dábamos para nuestro público. Entonces, esta es la primera vez que convocamos y lo hacemos todos juntos. Esa es la gran diferencia de esta expo. Bien, bien, bien. Mirá vos, yo dije voy a ir a comprar una mancuerna. No, nada que ver. ¿Qué pasa por ahí? ¿De ropa o a ver? Ah, mirá. Todavía equipamiento no. Equipamiento no, pero no lo descartemos para la próxima. No, te puedo conseguir amigos que podrían hacer la compra si necesitaba una mancuerna. Podría ser, ¿no? Podría ser. Porque compré una sola la otra vez y me está faltando la otra. Claro, sí, sí. Y la gente va a poder acercarse de 11 a 18. O sea, una franja bastante amplia de horas para visitar. De 11 a 18, sí. Bien. No va a terminar a las 18, va a terminar un poco más tarde porque terminamos con una clase de Zumba, entonces eso siempre, como todos los bailes, no sabemos cuándo termina. Viste que arranca y los de Zumba arrancan y le dan para adelante, ¿me entiendes? Y sigue, sigue la lista. Van empalmando las canciones de los Panamá. Y le teníamos un poco de miedo, ojalá no falle el pronóstico, pero, viste, por ahí julio tiende a estar, a oscurecer más temprano y frío, pero da como 24 grados el domingo. Sí, sí, va a estar más cálido el fin de semana, sí. Hasta el clima, como damos, para que la gente pueda ir. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántos gimnasios van a formar parte de esta expo en particular? Hay muchos que participan, que no pusieron en stand, de los gimnasios, yo soy de la Cámara. En total, los gimnasios que van a estar en la expo son 18 gimnasios y varios proveedores de equipamiento, comida saludable, un centro de estética también, la municipalidad con el tema de las bicis, que está bueno porque, viste, siempre tratando de mirar con la mirada más amplia, en lo que nosotros, como le contaba hoy, tratar de convencer de que la gente haga actividad física, la bici, la bici pública. Claro, no es competencia eso, es al revés. Digamos, favorece, que más gente se mueva, a los gimnasios le termina favoreciendo. De hecho, todos los, no solo en la de Paraná, sino en las distintas cámaras que andan bien, por nombrar una la de Córdoba, es una cámara muy buena, laburan todos los gimnasios codo a codo muy pegados. No creen en la competencia que esté en el gimnasio de al lado. No creo que la competencia esté en el gimnasio. La competencia es el sillón de la casa y el 62% de sedentarismo. Totalmente de acuerdo, la verdad que sí. Che, y en esto de las muestras de los gimnasios, por ejemplo, viste que hay mucha oferta dentro de la actividad física o del gimnasio en particular, que tiene gimnasio de calisteña, gimnasio de zumba, gimnasio de crofi, gimnasio de musculación, gimnasio de... Funcional. Va a haber tipo un muestreo así para que la gente vaya y pueda observar, a ver bien de qué se trata, consultar con los instructores. Es un poco eso, digamos, la división así de los gimnasios se hace en gimnasios multiservicio, como es el caso del mío que tiene... Ah, natación también. Desde chiquito a grande, de natación a gimnasio, pilato, no sé, un montón de servicios y apuntado a muchos. Y gimnasios de boutique o de nicho que hacen, supongo, calisteña, solamente calisteña. Entonces, acá lo que vamos a mostrar es la mayor cantidad de servicios que podemos mostrar. En el caso del nuestro, por ejemplo, de la pileta, no podemos llevar un pelo pincho, tirar a la gente al río, porque hace frío. Pero bueno, está en el desafío del equipo nuestro de mostrarlo cómo lo podemos ofrecer al servicio. Está bien. Y en el caso de, por ejemplo, de Cristina, traemos un equipamiento de Buenos Aires y arma todo un espacio... La demostración. Sí, para la gente que no sabe para qué las barras y demás para hacer un movimiento. Y bueno, desarrollamos todo eso ahí afuera en el estacionamiento oeste, vendría a ser de la Sala Mayo. Y la gente... Va a haber una demo de chicos que hacen... Inclusive vienen dos de Buenos Aires que son capos a nivel nacional que hacen ejercicios que el normal de la gente no nos corresponde. Claro. Pero también hay una demo para el que quiere usar y que le empieza a picar el bichito de hacer ese tipo de ejercicio. Está muy para el principiante. Exactamente. Muy bien pensado. ¿Por qué vamos a repetir la invitación? ¿No hay nada en el tetero para decir? No, ¿no? No. Yo creo que... Simplemente que la gente que ande caminando el domingo también puede ir con el mate, pero va a haber un espacio para dejar el mate y ponerse las zapatillas y hacer actividad física. Ah, mirá. O sea que vayan a hacer eso de joguineta y ya se mandan... Y si no, se pueden comprar ahí una... Se compran la joguineta. Ajá. Esa moderna, ¿no? Venimos... Sí, sí, sí. Esa de gris de toalla no va mal. Ahora viene... No, no. Es una imagen inclusive fuerte. Ahora viene... Esa zona chupinada, ¿viste? Claro. Todas de spandex, así. Sí. ¿No? Como más calzas. Son formas de calza. Sí, sí. La idea es que la gente lo pueda hacer. Entonces no importa cómo vaya... No importa cómo. No como vaya a vestir, tiene esa ropa cómoda simplemente. Bueno. Y eso inclusive... Es una barrera que los gimnasios han ido rompiendo. Sí. No, no es un desfile de moda. Anda... Claro. Como venga. Seguramente... Le saco un segundo más porque por ahí a alguno le sirve. El que arrancó con la joguineta termina usando calza apretada. Porque los gimnasios, una de las cosas que ayudamos a cambiar es el nivel de autoestima. Y la joguineta por ahí es el segundo más que anda enojota en la casa y le da como cósela al gimnasio y no se imagina dentro de una calza apretada yendo al gimnasio. Y cuando uno mejora el nivel de autoestima, mejora la condición física, mejora la forma de sociabilizar y un montón de cosas. Muy bueno. Así que si arranca con joguineta puede terminar con calza. Bueno, me parece un besito. Me parece un besito. Y por repetir la invitación. Sábado de mayo, domingo de 11 a 18, es la primera edición de Expo Gimnasio de Paraná que va a estar buenísima. Perfecto. ¿Nos vemos ahí? Por supuesto. Ahí lo esperamos. Gracias profesor. Por favor. Un placer, un gustazo, un gustazo.